Adal Ramones, feliz, feliz de estar en teatro con un cuento de Navidad. Un personaje que dice, soñó interpretar. Cámaras y micrófonos de sale, el sol estuvo tras bambalinas. Y ahí Ramones aclaró en qué acabó la bronca, puesta bronca con Poncho de Nígris. Luego de caracterizarse por alrededor de una hora para dar función de la obra Un Cuento de Navidad, Adal Ramones confesó estar viviendo un sueño en el teatro, pues después de algunos impedimentos, logró protagonizarla. Yo creo que fue el primer personaje que soñé algún día hacer. Pero esta versión, con la música de Alan Menken, que es el creador de música como Aladín, La Bella Bestia, La Sirenita, pues imagínate cómo se oye en vivo en un teatro tan hermoso como el de San Rafael. Una Navidad diferente. Una Navidad hermosa porque este personaje lo hice hace cuatro años, antes de la pandemia, diciembre de 2019, con Exatex, con exalumnos de difusión cultural del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, y tuvimos ocho funciones sold out allá en Monterrey, y dijimos, vamos a comprar los derechos, y que nos cae la pandemia, ¿no? Y con derechos bajo el brazo y con pandemia. Por otro lado, el actor platicó de la noticia que se volvió viral sobre que Britney Spears nunca pisó el foro del programa que condujo por poco más de una década. Otro rollo. Fueron doce años de otro rollo y solamente se entrevistó fuera del foro a seis personas en doce años. Y entonces nosotros construimos una escenografía con una óptica que se iba haciendo chicas hacia atrás, pero solamente lo usamos y te los cuento. Ronaldinho, Bruce Willis, Britney, Elton John, creo que Elton John también, Antonio Banderas, Los Ángeles de Charlie, a las tres, chicas de Ángeles de Charlie, y... Luis Miquel fue el único que decidimos nosotros entrevistarlo, aunque no estuviera en una escenografía. Fue el único, a nadie más. En tanto, Adal aclaró lo que pasó con Poncho de Nigres, y es que en redes sociales circuló un video donde aparentemente estaban discutiendo. Él sí obviamente tenía una molestia hace trece años. ¿Cómo le digo yo hace trece años no f***, no? Y él tiene todo el derecho de haberse sentido. Y yo decía, bueno, no lo veo. Y decía, el día que venga y me busque, yo le puedo dar una explicación. Pero pasaron trece años sin vernos, sin vernos. Lo que sí tengo que confesar es que cuando cruzamos la mirada, él y yo, así lo tengo que decir, Poncho, lo tengo que decir. Yo estaba así parado, él estaba... Y íbamos a entrar al avión, y donde volteé a verlo, nada más le digo, ¿qué pasó? Y nos reímos los dos. Poncho lo dijo, soy otro. Él dijo, soy otro, ya crecí, ya pasaron las cosas. Y no vale la pena quedarse con esas cosas. Y yo le decía a Poncho, imagínate lo que digan de mí, conductores que han dicho, gente que ha dicho cosas. Imagínate tú, tener una mala vibra, a mí toda la vida se me ha resbalado. Entonces, no podemos ser nosotros artistas generación de cristal. O sea, porque estamos expuestos a todo. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ay, está rarísimo oír la entrevista con caracterización, porque es así de, ay, ¿qué pasó, Adán? Pero dicen que está brutal, que lo hace muy bien, que de verdad este personaje sí era para él. Él es un buen actor. Sí, lo hizo bien. Y mira, con Poncho, pues ya se reconciliaron. Que bueno, no reconciliar, pero ya limaron las perezas de hace 20 años. Pero me encanta como siempre es el yo-yo. Nosotros decidimos que no se le pusiera la escenografía a Luis Miguel. No, no, no. Explícales por qué. Porque, a ver, sí hay unas, por ejemplo, cuando vienen a promocionar una película y te hacen, se llama un junket, cuando tú haces una entrevista y es el mismo back para absolutamente todos. Algunas distribuidoras de cine, como en el caso de Los Ángeles de Charlie, seguramente dijeron, bueno, va, pon tu escenografía, te damos un salón, ¿no?, en el hotel donde se van a hacer todas las entrevistas y ahí haces. Pero Luis Miguel, por supuesto, de haber dicho, claro que no. Una, la entrevista me acuerdo perfecto porque es una entrevista en donde le hizo la pregunta de qué le pedirías a Santa Claus y es la primera vez que Luis Miguel hablaba de su mamá y decir, volver a ver a mi mamá, que todo el mundo se ha quedado así de, wow, que ya Adán no le quiso sacar un poco más, pero sí fue una declaración que llamó mucho la atención. La entrevista fue, échale aire libre, ¿no? Y no creo que Luis Miguel hubiera dicho, ah, sí, pónganme la escenografía, pero me encanta que lo lleva yo de CD, ¿no? Pero le reconozco que fue una buena entrevista porque esa declaración fue la primera vez que Luis Miguel hablaba abiertamente de su mamá. Claro. Y ya. Después de mi choro, ¿no? No, pero...